Huila y Equidad abrieron la fecha 12 de la Liga Colombiana, mañana Independiente Santa Fe enfrentará en el Campín a Boyacá, Chico, y la jornada se cerrará el próximo domingo cuando Millonarios visite la cancha de Fortaleza. Este sábado Santa Fe recibirá a Chico en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. Los cardenales que vencieron a Equidad en la fecha pasada aspiran a restar la diferencia con Nacional, líder de la tabla. Los rojos ocupan la cuarta casilla con 20 puntos. Seguramente hay algunos jugadores que están agotados por el traje y tenemos que entrar a revisar un poco esa parte, mirar en qué condiciones estamos y recomponer y replantear. Mientras que Fortaleza vuelve a casa, esta vez para medirse a otro equipo capitalino Millonarios. Los fuertes que marchan en el penúltimo lugar de la clasificación no contarán en el campo de juego con el volante George Saunders, quien sufrió una lesión muscular. Un dolorcito que me está limitando para poder entrenar y para poder estar equipo un poquito bajo de nota ahora por esa noticia. Los dirigidos por Juan Manuel Lillo no son ajenos a las bajas. Para el encuentro del domingo no tendrán en nómina al defensa a Alex Díaz ni al mediocampista Modeste Mbami por acumulación de tarjetas amarillas. Los albiazules están a cuatro puntos del primer lugar. Todavía falta mucho por trabajar, queremos ser un equipo sólido, un equipo que poco a poco se vaya ganando las cosas. Creo que hasta ahora va al 50% del torneo, falta mucha tela por cortar. Fecha 12, un espacio de acción en el que los equipos locales buscarán los escalones que les permitan ascender en un escalafón donde todos buscan el primer lugar.